Hola, soy Marina Fernández, tengo 26 años y represento a la provincia de Barcelona. Actualmente estoy preparando la posición de Administración de Justicia, ya que acabé la carrera de Derecho el curso pasado. Mi deseo sería poder ejercer como abogada y poder entrar en la Administración, así que espero que en un futuro próximo puedas conseguirlo. Bueno, con respecto a mi prueba de talento, la que voy a presentar, vais a ver que es un ejercicio de gimnasia rítmica, que es a lo que he dedicado toda mi vida. He sido gimnasta de alto nivel, he representado a España en numerosas ocasiones en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, copas mundiales, juegos del Mediterráneo... Por lo tanto, lo que he hecho es enseñaros un show de los más recientes y espero que os guste y que lo valoreis. En cuanto al proyecto social, lo he enfocado en defensa de los colectivos LGBTI, hablo un poco de cómo están atacados y violados los derechos sobre estos colectivos y por qué por el mero hecho de pertenecer se dan estas circunstancias. Entonces, a día de hoy aún sucede que en algunos países la homosexualidad está castigada con pena de muerte. Hablo un poco sobre todo esto y sobre todo con las ganas que me gustaría poder llegar a enfocarlo y trabajarlo más profundamente. Y bien, esto es todo, creo. Espero que me apoyéis mucho, que podáis visualizar el certamen, seguirnos, ya sea por redes o en directo. Muchísimas gracias y un besito muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.